Los 500 mil tipos de inscripciones en cursos, de participación en cursos de formación y capacitación de maestros, vía PROFOCON, vía UNEPCO, vía Universidad Pedagógica y también coadyuvado por lo que es la formación inicial. Este 6 de junio en Bolivia se conmemora el Día del Maestro Boliviano, sin embargo este sector ahora fue capacitado en diferentes cursos que pasan desde maestrías diplomados y van en busca de un doctorado, llegando de esa manera en Bolivia a registrarse a cero maestros interinos. El más importante tiene que ver con el programa de formación complementaria, ese programa que se denomina también PROFOCON ha sido un programa para que los maestros se formen a nivel de licenciatura. En los periodos anteriores los maestros después de cuatro años en promedio de estudios salíamos como maestros con nivel de técnico superior. Se dice que 135 mil maestros fueron formados hasta la gestión 2018 con el curso de formación de capacitación con la formación complementaria, siendo un programa para que los maestros se formen a nivel licenciatura a través de estos cursos que dura alrededor de dos años. Ahora la nueva formación ya es exclusivamente ya a nivel de licenciatura en todas las escuelas superiores de formación y a esto hay que incorporar también la formación complementaria o la formación continua que en este momento muchos colegas maestros lo están haciendo a nivel de maestría e inclusive a nivel de doctoral. Pero además el Ministerio de Educación llevó adelante otro curso de capacitación la misma que se denominó de formación continua y tuvo una duración de tres meses a un mes donde llevaron la capacitación para poder usar las nuevas tecnologías o aprender otro idioma.